Ahora entra Cubillas a la marca Torok Marca Cachito Pustay Bien, la devolución para Torok Ataca Hungría Salguero a la marca Balón hacia el centro y gol Gol del 9, Yolotti Totalmente solo, alcanzó a cabecear Gol de Hungría a los 13 minutos Torok Marca Cachito Pustay Bien, la devolución para Torok Ataca Hungría Salguero a la marca Balón hacia el centro y gol Gol del 9, Yolotti Totalmente solo, alcanzó a cabecear Gol de Hungría a los 13 minutos Balín Rap Quita bien Velázquez Ahí va Perú, Cubillas Darcy Adelante esta pelota para Velázquez Velázquez en el área, va a rematarlo Alza Quita bien Velázquez Ahí va Perú, Cubillas Darcy Adelante esta pelota para Velázquez Velázquez en el área, va a rematarlo Alza Gol de Velázquez Gol de Velázquez Perci solo, esperando el bote Cachito Cachito Ramírez Palacios Devuelve para Perci, muy bien La pica el balón a Balín Ahí esta Perci Lo traba Falta Si tensión Bastante nerviosismo Ahí va la pelota Con efecto Va a correr Bastante nerviosismo Ahí va la pelota Con efecto Va a correr Velázquez Gol de Velázquez Se hagan del balón 41 minutos Segundo tiempo 2 a 1 Arriba Perú Quesada Cubillas Ahí va el nene Luces Comienza a arrancar por la derecha Navarro Cubillas Corre por el centro Luces Ahí esta Luces Esta Luces con la pelota Cubillas en primera para Sotí Corre por el centro Luces Ahí esta Luces Esta Luces con la pelota Cubillas en primera para Sotí También estará en el mundial Jugada de laboratorio Finalmente el tercer remate Y despeja Díaz Va a ver si Hungría presionando en estos últimos instantes Maravi Cabezazo y gol Hungría presionando en estos últimos instantes Maravi Cabezazo y gol Totalmente solo Gol de Hungría Sorpresa